Hola gente, aquí estoy en el trabajo, como pueden ver hay un montón de sillas de avión porque pues esta película tiene que ver con eso no puedo decir más, pero aquí estamos en el almacén un montón de cosas hay para decorar Bueno, aquí estamos en el taller llevo tiempo que no poste un vídeo y eso, es que he estado trabajando mucho pero también he estado haciendo diferentes props y cosas para diferentes películas, filmaciones, etc. Ahora mismo aquí tengo un proyecto, estamos haciendo unas hélices de foam haciendo unas hélices ahí de foam, añejándolas y todo porque las van a utilizar en una filmación como siempre para darle a alguien en la cabeza y he estado pues organizando, pueden ver un poquito vacío aquí el área del taller, he estado organizando un poquito más el taller y así preparándome para cuando vaya a ser más contenido los blogs que voy a estar haciendo es para mantenerlos al tanto pues de pues de cosas que estoy haciendo y para no dejar de hacer contenido y para que si ustedes puedan ver también porque no estoy ahora mismo pues posteando y creando vídeos porque el poco tiempo que tengo disponible pues estoy haciendo otros proyectos pero ahora mismo tengo aquí en un molde si pueden ver, tengo aquí, si pueden ver ahí, es esto lo que estoy haciendo, una estrella hice un molde porque estos son para el disfraz de Harley Quinn de la nueva película de Suicide Squad que me pidieron una comisión y les voy a enseñar aquí otra parte en la hebilla ¿verdad? de Harley Quinn así que estoy haciendo muchos proyectitos y a veces no tengo tiempo para filmarlo porque estoy bien corto de tiempo, mis días libres pues lo utilizo para esto es aquí estamos, que íbamos a vestir el set en el día de hoy en la película que estoy trabajando y está lloviendo, ahí están los compañeros esperando que la pasiva de la lluvia por aquí estamos, para trabajar ese edificio que está abandonado ahí, vamos a hacer una escenografía no le puedo decir más información que eso, por aquí estamos mira aquí hay un par de cosas, elementos dentro del camión que vamos a utilizar para ambientar y vestir o decorar la escenografía para esta película meter un cabeza aquí estamos en el set con la lámpara, yo bien no la he engañado pero ve aquí estamos en el set con la lámpara, yo bien no la he engañado y tengo muchas cosas que voy a estar terminando es este proyecto aquí esto comenzó mucho antes del cob y por fin pude medirle las piezas a la cosplayer que me pidió estas piezas que de frisa y aquí está la cabeza que quizás lo hayan visto por ahí en otros vídeos y voy a estar trabajando en eso también no creo que lo vaya a firmar porque ya está comenzó y si se mantienen en contacto conmigo en mis redes sociales como por ejemplo en mi instagram pueden ver muchas de las cosas que he estado haciendo sigo posteando ahí me han pedido botones me han pedido pins este más alambre de púa ese prácticamente yo soy el hombre púa yo sé que hago el alambre de púa artificial aquí a donde vivo en puerto rico y pues nada chévere porque pues me gusta hacerlo y es parte de mi trabajo crear todas estas cosas y estos son retos verdad que déjame ir por este lado para que sea mejor son retos que para mí para poder crear todas estas piezas que me piden y le damos las gracias por siempre estar pendientes y y les pido perdón nuevamente pues por no estar creando mucho contenido pero como les dije voy a crear más contenido y si no voy a seguir posteando los blogs para que ustedes puedan ver que otras cosas estoy haciendo mientras tanto así que gracias una vez más por estar aquí con nosotros y por sintonizar aquí recuerden darle like si les gustó este vídeo y suscribirse si así le interesa y regalamos para que otros se suscriben y recuerde que tengo un patreon eso también me ayuda para poder crear contenido porque no siempre estoy haciendo estas piezas para afirmaciones que le tengo que dar prioridad porque es parte de mi trabajo y por eso no quizás sacó un poquito de tiempo para poder firmar estos tutoriales que si este si me interesan seguir haciéndolo porque me entretiene muchísimo me gusta ver la reacción de ustedes y eso por el estilo así que gracias una vez más nos vemos la próxima